Sube Esto es para ti mi amor Yo que había pensado que el amor en mi vida Nunca a mi puerta tocaría Yo que nunca pensé que el amor a mi vendía Yo que del amor siempre fue un incrédulo No lo estaba esperando y me sorprendió Doblemente porque nunca pensé que a mi llegaría el amor Doblemente porque me enamoré de mi mejor amiga Amiga del alma Amiga del alma Te pido perdón Pero no soy yo Eres mi corazón Que siente alegría verte Y en complicidad con mi mente Ya no puedo estar Ni un minuto sin verte Amiga del alma Amiga del alma Si acaso decides no volver a hablarme Perdóname pues soy de carne y hueso No pude controlar mis sentimientos La vida es así No puedo estar sin ti Mira Y no se como tu lo puedas tomar Y no se como tu puedas reaccionar Y yo que tanto decía Que en el amor no creía Me enamoro de ti De mi mejor amiga Amiga del alma Amiga del alma Te pido perdón Pero no soy yo Pero no soy yo Eres mi corazón Que siente alegría en verte Y en complicidad con mi mente Ya no puedo estar Ni un minuto sin verte Amiga del alma Amiga del alma Si acaso decides no volver a hablarme Perdóname pues soy de carne y hueso No pude controlar mis sentimientos La vida es así No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Soy Amiga del alma Amiga del alma Amiga del alma Amiga del alma Si acaso decides no volver a hablarme Perdóname pues soy de carne y hueso No pude controlar mis sentimientos La vida es así No puedo estar sin ti 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 ¡Sí!